Son precisamente cinco de los ejes que el presidente ha priorizado dentro de su administración. El primer eje está enfocado hacia la transparencia y hacia la lucha contra la corrupción. En el segundo eje está priorizado lo más urgente, que es la salud, en el cual se ha venido trabajando en fortalecer todo el sistema de salud y abastecimiento de medicamentos y de personal que pueda brindar atención a la población en temas de salud. El tercer eje transversal, que es la educación, que es lo más importante, un pueblo educado prospera. En el cuarto está precisamente lo que es infraestructura, lo que es desarrollo urbano y social. Y acá el presidente destacará que es un gobierno eminentemente municipalista, en el cual ha apoyado a cada una de las municipalidades a través de los consejos de desarrollo a generar obras de desarrollo en cada uno de los departamentos. Y el eje quinto es la seguridad ciudadana, en el cual la seguridad ciudadana está enfocada no únicamente al combate hacia la delincuencia, sino que también enfocado, por ejemplo, hacia la seguridad alimentaria, en el cual está dando cumplimiento precisamente a la ley del Congreso de la República, en el cual establece el incremento de la alimentación escolar de 1,50 a 3 quetzales, para mejorar la calidad de la alimentación que se le está brindando a los menores.